5.23 minutos, a esta hora nos vamos con el Palacio de Miraflores. Allí está la Vicepresidenta Ejecutiva de la República, Delcy Rodríguez. Adelante. Bueno, muy buenas tardes para toda Venezuela. Estamos aquí reunidos con parte de la Comisión Presidencial para el Control y la Prevención del Coronavirus. Hoy hemos tenido una agenda muy ocupada justamente en el proceso de seguimiento, evaluación de todo lo que es el cuarto día de la cuarentena social y colectiva. Es muy importante tener conciencia colectiva, disciplina social. Bajo ningún concepto se puede relajar el aislamiento, la cuarentena colectiva y social. Es el mecanismo eficiente, está demostrado así, para evitar una curva exponencial y sobre todo para evitar que crezca la curva de transmisión de este virus que ha sido declarado pandemia por la Organización Mundial de la Salud. En horas del mediodía nos trasladamos parte de los miembros de esta comisión al Aeropuerto Internacional de Maiketía a recibir una importante donación de la República Popular China. En nombre del presidente Nicolás Maduro reiteramos nuestro agradecimiento a la hermana China, que está, bueno, ha enviado una donación muy importante. Vamos a tener para hacer pruebas a 320 mil personas. Escuche Venezuela, 320 mil pruebas llegaron hoy desde China para nosotros comenzar con este proceso que ya fue anunciado por el presidente Nicolás Maduro. Llegaron además materiales para la atención en los centros de salud, ventiladores para los centros de salud, purificadores de aire, trajes de bioseguridad, lentes protectores, guantes, mascarillas, bueno, todo lo que se necesita tanto para las pruebas como material de protección del personal de salud. Es importante también señalar que hemos establecido un puente aéreo permanente a partir del día de hoy con la República Popular China para que Venezuela esté abastecida. En el marco del peor bloqueo criminal que sufre nuestro pueblo, Venezuela pueda estar abastecida para atender esta contingencia, esta grave crisis sanitaria mundial. Gracias a la República Popular China que no solamente está mostrando su solidaridad con nuestro pueblo, sino con otros países del mundo que están siendo afectados. Ahí está la mano amiga de China ayudando con su conocimiento, con su experticia, con su técnica, pero también con su solidaridad humana de entender que esto es una crisis que abarca a todos los pueblos del mundo sin excepción y solamente nos debe inspirar los más puros sentimientos de humanidad y de solidaridad para entre unos y otros cuidarnos, apoyarnos y ayudarnos. Bueno, esto es el balance de la mañana. El vicepresidente de comunicación, el doctor Jorge Rodríguez, actualizó cuántos casos tiene hoy Venezuela. Al día de hoy, en las últimas horas, fueron confirmados seis casos más y nos ubica a nosotros con 42 casos positivos. 42 casos que estamos atendiendo permanentemente, día a día, conociendo la evolución médica de cada una de las personas que salieron positivos en el proceso de descarte a través de las pruebas correspondientes. Hoy estamos en una jornada muy especial. El día de ayer, el presidente Nicolás Maduro instruyó un despliegue a los comités locales de abastecimiento y producción en todo el territorio nacional. Bueno, solamente en un día, ha informado el mayor general Leal Tellería, solamente en un día, en plena articulación cívico-militar con la milicia, aquí nos acompaña el general en jefe Padrino López, el almirante en jefe Remigio Ceballos, solamente un día hicimos distribución de dos millones de CLAP. Ahora, es muy importante la articulación que se está dando, está el ministro Castro Soteldo, la articulación que se está dando con la agroindustria, con los comités locales de abastecimiento y producción y con el Ejecutivo Nacional para el abastecimiento, en medio, bueno, de estos planes de contingencia y coyuntura que ha pedido el presidente Nicolás Maduro activar para atender a nuestra población. Estamos además en un momento muy importante porque informa el ministro Castro Soteldo que estamos en pleno proceso de cosecha del ciclo norte-verano del frijol y del arroz. Venezuela no se detiene, el sector agroalimentario es uno de los sectores exceptuados de la cuarentena, justamente entre otros sectores estratégicos para garantizar el abastecimiento de alimentos a la población. Yo quería pedirle al mayor general de Altellería que nos hiciera un resumen de lo que fue este despliegue permanente, diario. Esta es una comisión que lleva el tema de alimentación que diariamente está haciendo la evaluación, está constatando la situación y avanzando, avanzando en el desarrollo de la distribución de los CLAP. Adelante, ministro. Muchas gracias, camarada vicepresidenta. Bueno, primeramente creo que es importante reconocer lo que son los niveles de conciencia que ha demostrado nuestro pueblo, su responsabilidad social, su disciplina, que ha sido determinante, bueno, para cumplir con estas medidas de cuarentena. Pero también es muy importante los niveles de coherencia, de responsabilidad que han demostrado nuestros comités locales de abastecimiento y producción. Es importante señalar que una vez que nuestro presidente hizo el llamado y nos instruyó para desplegar todos los comités locales de abastecimiento y producción, bueno, pudimos ver una reacción inmediata, ¿verdad?, que logró desplegar más de 35.200 voceros de los comités locales de abastecimiento y producción, pero, ¿de la mano con quién?, con más de 226.000 jefes de calle, 41.000 consejos comunales, pero también la estructura del sistema de organización territorial de la milicia, que son más de 1.031 voceros o jefes o comandantes del agrupamiento Popular de Defensa Integral, también con las bases populares de Defensa Integral y las unidades populares de Defensa Integral. Esta articulación permitió, bueno, de alguna manera, demostrar esta capacidad que tenemos logística, sobre todo a esta instancia territorial. Se pudo observar la versatilidad y la gran disposición de esta organización popular para desdoblarse y cumplir funciones de cualquier naturaleza en cualquier circunstancia, vale decir, como esta o cualquiera de mayor comprensidad, pero con prioridad a las tareas logísticas y productivas. Eso lo pudimos demostrar y ver y evidenciar en este gran despliegue. También, bueno, lo que es la prueba del sistema de comunicación que pusimos a prueba con este despliegue, que dio como resultado, bueno, una especie de articulación con todo este gran sistema, esta estructura social sobre la base de los CLAS, que nos permite interactuar con ellos y recibir reportes, ¿verdad?, constantemente de lo que están haciendo y cómo lo están ejecutando. Esto también nos permite determinar, bueno, a qué comunidad hemos llegado, en qué sitio puede haber alguna circunstancia que afecte el flujo logístico para poder intervenir de manera oportuna y poder resolver cualquier tema de carácter logístico que se presente. Lo que quiere decir que con este gran despliegue de los comités locales de abastecimiento de producción, que por supuesto involucran al gobierno nacional, al gobierno regional, involucran a los alcaldes, involucran a toda la estructura, se dio también la participación y la integración con el sistema defensivo territorial. Es decir, los comandantes de SOBI, los comandantes de ADDI pudieron articularse perfectamente para, bueno, conjuntamente con el pueblo garantizar este despliegue y sobre todo demostrar la capacidad logística, la capacidad de despliegue y versatilidad que tienen los comités locales de abastecimiento y producción. Creo que en forma general, vicepresidenta, podemos decir que esto nos da una clara demostración de lo que somos capaces, pero siempre junto al pueblo, con el pueblo. Y en este caso, nuestro comité local de abastecimiento y producción me lo han demostrado una vez más que en cualquier circunstancia, como lo han hecho desde que nacieron, en el 2016, nacieron bajo circunstancias difíciles. Me recuerdo claramente aquel decreto de emergencia económica y fue cuando nacieron nuestros clases para acabar con el bataqueo, para acabar con el contrabando y todo aquello. Y han avanzado y se han ido fortaleciendo en el tiempo y hoy por hoy. En esta contingencia siguen demostrando que a través de ello nosotros podemos garantizar la seguridad alimentaria de nuestro país con esa metodología de casa por casa que debo decir que es algo que no es de agullo a todos los venezolanos y venezolanas, porque es un sistema hecho a los venezolanos, a las venezolanas. Es nuestro, fue creado por nuestro presidente Nicolás Maduro y aquí está demostrando claramente su efectividad. Así es, mayor general, bueno, de hecho el vicepresidente para el área económica ha estado en permanente articulación junto al ministro Castro Sotelo con los sectores agroindustriales, con la industria que está encadenada justamente a la producción de alimentos. Yo quería que el ministro Castro Sotelo nos dé información sobre este ciclo de cosecha y que el vicepresidente de Economía informe al país la necesidad de que mantengamos esa articulación. Nuestra agenda ahorita es Venezuela. Cuidar la salud de nuestro pueblo, cuidar el bienestar del pueblo venezolano y en ese sentido mantenemos permanentemente el diálogo económico, el diálogo político para que todo nuestro país esté integrado en una sola política de prevención y control frente a esta grave crisis sanitaria mundial. Muchas gracias compañera vicepresidenta de nos ratificar la información que el compañero Tellería decía sobre la articulación del sector productivo con los CLAP. En el ciclo norte-verano, como sabemos, es un ciclo muy bajo en producción de cereales y por eso estamos en la cosecha del arroz secano en los estados portugueses y el estado huárico. Como nos reportaba hace poco el compañero de Huárico, alrededor de 15 mil hectáreas aproximadamente de arroz estamos iniciando la cosecha a pesar de las dificultades. Sin embargo, también es importante destacar que es un ciclo de una elevada producción de frijol, de leguminosa y solamente portuguesa ha registrado casi 170 mil hectáreas de leguminosa, de frijoles que están también en proceso de cosecha. Hemos activado la empresa Pedro Camejo recuperando equipo no solo para las labores de mecanización sino también para el traslado de la maquinaria hacia los centros de cosecha y de esa manera garantizar algunos de los insumos que en los CLAP están presentes. También se sigue produciendo y distribuyendo hortalizas, raíces, tubérculos que permanentemente nuestros productores de los Andes están trayendo hacia el centro. Ahora, en la producción de papas que se ha acercado mucho más a la capital en las regiones de Piso Bajo, como así se conoce, ya Carabobo, el Miranda, el Estado Lara sigue en la producción de tubérculos y raíces y por otra parte también para finalizar la zafra de caña de azúcar que está en plena ejecución y bueno, está alimentando a nuestros centrales azucareras. Correcto, ministro. Bueno, vicepresidente, las articulaciones con la industria nacional la articulación con los sectores agroproductivos es muy importante el diálogo económico en este plan especial que tiene hoy Venezuela donde los principales actores como lo decía el ministro Leal Tellería el poder popular lo vimos ayer en este ejercicio de pleno despliegue del territorio nacional la Fuerza Armada Nacional Bolivariana la milicia, todos integrados para garantizar un objetivo estratégico la alimentación de nuestro pueblo. Gracias, vicepresidenta. En efecto, como lo ha dicho el presidente Nicolás Maduro ningún pueblo estaba preparado para enfrentar esta pandemia y además la magnitud y la profundidad de la crisis que ha arrastrado incluso todos los mercados mundiales sin lugar a duda estamos enfrentando una situación que no es predecible en los tiempos futuros sino que tenemos que ir resolviendo coyunturalmente cada línea de avance para revertir los graves daños que ha causado esta pandemia sin embargo, vicepresidenta y el pueblo de Venezuela es importante decirle también a Venezuela que por fortuna la revolución bolivariana en el marco de la agenda económica bolivariana hemos venido consolidando la gran misión abastecimiento soberano que involucra tres motores fundamentales el motor agroalimentario el motor farmacéutico y el motor industrial esa gran misión nos permite hoy día tener condiciones superiores para enfrentar esta crisis nuestro pueblo está entrenado y las instituciones democráticas de la revolución bolivariana y el aparato productivo ya estaba preparado para enfrentar las adversidades generadas y provocadas por las sanciones criminales ilegales arbitrarias que ha impuesto el imperialismo contra el país esta situación de adversidad que hemos venido enfrentando ahora se le impone otra más provocada por la pandemia del coronavirus en consecuencia lo que hemos hecho es aceitar las maquinarias y ante la situación de dificultad se impone un mayor nivel o un nivel superior de articulación y de coordinación hemos hecho ya reuniones para que el país sepa todo el sector agroalimentario y hemos garantizado el abastecimiento pleno con inventarios materia prima etcétera y la industria está laburando y están exceptuadas de las cuarentenas colectivas y sociales dictadas por el ejecutivo nacional nos hemos reunido también con toda la industria farmacéutica y las cadenas de distribución tanto las droguerías como la farmacia también hemos garantizado todos los medicamentos necesarios para la coyuntura y lo que se llaman los coadyuvantes todos los medicamentos de las patologías preexistentes en Venezuela y el motor industrial para producir todos los insumos necesarios para enfrentar esta situación estamos en una condición óptima pudiésemos decir en el marco de una crisis global Venezuela está en la vanguardia estamos al frente del problema no estamos a la defensiva por fortuna repito la gran misión abastecimiento soberano que dirige la fuerza armada nacional bolivariana y muy especialmente nuestro querido hermano general en jefe Vladimir Padrino López y todos los motores de la agenda económica bolivariana estamos ahora en un nivel superior de articulación a nivel territorial con los gobernadores y gobernadoras alcaldes y alcaldesas y ahora se impone una nueva dinámica de mayor comunicación para garantizar cada rubro cada producto o cada insumo que necesita nuestro pueblo por eso vicepresidenta estamos puedo darle un balance general optimista ¿no? optimista evidentemente estamos en una coyuntura compleja complicada la humanidad se enfrenta a una situación bueno que nadie se lo esperaba sin embargo Venezuela ha adoptado las medidas oportunas necesarias eficientes eficaces para cualquier coyuntura o cualquier adversidad que se nos presente nosotros le podemos transmitir ese mensaje de tranquilidad de sosiego de esperanza de unidad como decía nuestro comandante Hugo Chávez de unidad de lucha de batalla y de victoria sin bajar la guardia por supuesto ¿aló? ¿sí? ¿aló? ¿tarec? ¿me escuchan? ¿aló? vicepresidenta ¿aló? dime si me escuchan por allá bueno un saludo a todos compañeros estamos en jornada de trabajo permanente parece que no me escuchan por allá un saludo a la vicepresidenta mi saludo bueno espero que me estén escuchando en esta jornada si pudieras ver las imágenes del palacio de Miraflores y los ministros y ministras la señora vicepresidenta por favor y un saludo a todo el pueblo de Venezuela bueno ahorita estamos en la tarde son las 5 y 40 20 minutos para las 6 le envío mi saludo a todo el pueblo de Venezuela que está en cuarentena colectiva consciente y voluntaria con el objetivo de nosotros romper las cadenas de transmisión de este coronavirus estamos en trabajo permanente estoy supervisando el trabajo puesto de comando presidencial activado a las 24 horas del día atendiendo todos los temas en nuestro pueblo saludo a las ministras a los ministros a los jefes militares del país hoy día de San José envío mi saludo a los José a las Josefinas a los Josefinos a todos a los Josefs a todos mi saludo y al pueblo de Lorza de Apure mi saludo yo sé que en su corazón suena el arpa y suena el canto del llano por el coronavirus fue imposible bueno las fiestas de Lorza pero bueno las haremos cuando pasemos esto les aseguro que corazón llanero estará allí con los mejores exponentes del canto del llano para que Lorza tenga unas fiestas a la altura de su tradición histórica mi abrazo y mis bendiciones al pueblo de Lorza y a todo el pueblo de Apure bueno estamos trabajando ustedes me escuchan vicepresidenta yo quisiera escuchar la voz de la vicepresidenta gente lo estamos escuchando alto y claro bueno yo también los escucho un saludo al mayor general de Altellería estamos en una jornada de los CLAP pero antes tenemos que resaltarle a todo nuestro pueblo que la estrategia para conseguir la ayuda humanitaria internacional especial va dando su resultado Venezuela está haciendo esfuerzo con sus propias capacidades nosotros hemos tomado nuestra propia estrategia una estrategia de choque de medidas drásticas para cortar la expansión de esta pandemia en Venezuela y lograr proteger a nuestro pueblo a tiempo hemos desplegado toda una estrategia para en 46 hospitales estinelas tener la atención a todos los casos que se presenten y de hecho así está siendo vamos adelante como decía el vicepresidente de economía Tarek uno dos pasos adelante y así debemos mantenerlo en la estrategia internacional también hoy se ha recibido desde la China debe saber nuestro pueblo el primer envío de ayuda humanitaria especial gracias al presidente Xi Jinping gracias al pueblo de China y a partir de hoy se activa un puente aéreo semanal permanente para la llegada de distintos insumos llegaron ahorita pruebas para más de 300 mil pruebas de casos de coronavirus Venezuela tiene ahorita suficientes pruebas para toda esta etapa y deben llegar en cuestión de una semana a 10 días un millón y medio o hasta dos millones de pruebas más y así vamos a seguir incrementando para tener las pruebas suficientes para cumplir la orden dada por la Organización Mundial de la Salud de masificar los test y poder combinar la cuarentena la ruptura de las cadenas de expansión y de contagio con la detección atención y sanación de todos los casos y el control de esta pandemia gracias a la China igualmente de Cuba han llegado expertos con una de las medicinas más importantes en la sanación de enfermos a nivel mundial del caso de coronavirus la medicina del interferón aquí están ya integrados con los médicos y los científicos de Venezuela igualmente ayer hablé con el director general de la Organización Mundial de la Salud el doctor Tedros y me ha garantizado todo el apoyo de asesoría científica técnica médica y todo el apoyo en insumos en materiales que necesite Venezuela de parte de la Organización Mundial de la Salud y hace unos minutos me llegó una carta aquí la tengo en mi mano hay que difundirla señora vicepresidenta de la Organización de Naciones Unidas una carta oficial de Naciones Unidas de la oficina del coordinador residente embajador Peter Grothman coordinador humanitario del sistema de Naciones Unidas en Venezuela donde ratifica que el sistema de Naciones Unidas está listo para apoyar al gobierno de la República Bolivariana de Venezuela en la respuesta al COVID-19 al respecto dice en la carta Naciones Unidas ha tomado acciones concretas particularmente en las áreas de salud y agua saneamiento y higiene que incluyen el apoyo de la Organización Panamericana de la Salud de la Organización Mundial de la Salud y de UNICEF que se estaría dando al Ministerio del Poder Popular para la Salud en el marco del Plan de Prevención y Contención del Coronavirus dice más adelante en la carta todo el sistema de Naciones Unidas también está apoyando en la divulgación de información confiable y actualizada a comunidades para la prevención y contención del Coronavirus las agencias fondos y programas del sistema de Naciones Unidas ahora están en el proceso de reprogramar sus recursos y actividades dentro del marco del Plan de Respuesta Humanitaria para poder brindar y expandir el apoyo a la respuesta al COVID-19 más adelante entonces dice a nivel global la Oficina de Naciones Unidas para la Coordinación de Asuntos Humanitarios la OCHA está desarrollando un llamamiento global para movilizar recursos para el sistema de Naciones Unidas y socios para la prevención y respuesta del COVID-19 estamos trabajando para incluir los requerimientos de Venezuela en el llamamiento global para poder hacer efectivo apoyar en la respuesta en la pandemia global agradecemos a la vicepresidenta ejecutiva y a la cancillería todo el apoyo logístico que está brindando para el personal de Naciones Unidas agradeciendo de antemano su atención hago propicio la ocasión para expresarle mi más alta estima y consideración Peter Grossman coordinador residente esta carta es dirigida al canciller Jorge Arriaza comunicación oficial de última hora Naciones Unidas apoya a Venezuela oficialmente así que la ayuda humanitaria internacional amarrándose llegando avanzando pero sobre todo dependiendo como siempre de los esfuerzos propios aprender a caminar con pies propios a actuar con mente propia a trabajar con manos propias por eso felicito esta jornada de trabajo vicepresidenta de los CLAP en el cuarto aniversario estamos celebrando hoy los cuatro años de los CLAP y ahora se puede entender más la estrategia de construcción del poder popular con los CLAP todo lo que hemos hecho en el año 16 17 18 y ahora consolidar todo el proceso productivo Castro Soteldo Tarete la ISAMI consolidar el proceso productivo nacional público privado grande pequeño mediano en el campo la agroindustria todo el proceso productivo nacional para garantizar atender 7 millones de hogares en esta situación donde los CLAP salen a brillar surgen como gran solución para nuestro pueblo así que felicito a los CLAP en esta jornada del día de hoy estaba escuchando las estimaciones de nuestro ministro Leal Tellería anuncio que a partir de hoy el mayor general Leal Tellería asume la jefatura total de el estado mayor superior de los comités locales de abastecimiento y producción de los CLAP asume la jefatura total y absoluta como jefe del estado mayor de los CLAP con todo el equipo de la fuerza armada nacional bolivariana con todo el equipo del ministerio de alimentación y todos sus órganos con todo el equipo del poder popular Leal Tellería por favor hazle un resumen a nuestro pueblo del esfuerzo que estamos haciendo a partir del día de hoy en estas jornadas especiales para atender siete millones de hogares adelante Leal Tellería bueno mi comandante jefe primero que nada bueno agradecer la confianza verdaderamente para este soldado miliciano y ahora vocero de los comités locales de abastecimiento y producción es un compromiso muy grande integrarme a esta gran maquinaria popular para seguir garantizando la seguridad alimentaria de nuestro pueblo a través de este formidable sistema logístico sobre la base del poder popular realmente este despliegue nos dio una señal muy positiva de lo que somos capaces de hacer mi comandante en jefe como el poder popular organizado en los comités locales de abastecimiento y producción puede hacer bueno pues digo yo esta hazaña de llevarle los alimentos casa por casa eso es algo muy importante este es un sistema que realmente bueno lo hemos ido perfeccionando desde bueno desde que nacieron nuestros clases cuatro años pasado 12 de marzo estaban de cumpleaños cuatro años de batalla en el marco de todas las acciones han sido bueno la bandera prácticamente para nosotros garantizar que a nuestro pueblo le llegue a su casa sus alimentos así que bueno mi comandante en jefe creo que ese ha sido un balance muy positivo sobre todo la capacidad de respuesta mi comandante en jefe una vez que usted hizo el llamado bueno vimos ese gran despliegue de los CLAC junto a nuestros consejos comunales y todas las expresiones populares que eran los que se pegaron para llevar a cabo este despliegue y era una gran demostración de eficacia de eficiencia y de efectividad así que bueno mi comandante en jefe no me queda otra sino que comprometerme con usted con el pueblo de Venezuela para que nuestros comités locales de abastecimiento y provisión sigan avanzando y fortaleciéndose para seguir venciendo mi comandante en jefe muchas gracias correcto así es que se gobierna así así es que se gobierna bueno quiero mandarle un saludo mi admiración total absoluta mi cariño mi agradecimiento a todas las jefas y los jefes de calle y de comunidad de los comités locales abastecimiento y producción de los CLAP de todos los CLAP a nivel de todos los barrios comunidades urbanismo son gente sobre todo el 80% mujeres son gente hay que estar muy agradecido porque en esta etapa bueno se ponen sus tapabocas fabricados por ellos de tela todo el mundo está fabricando sus tapabocas el de tela me parece más práctico porque además tú lo puedes lavar y planchar y queda fino y se ponen sus guantes y salen en grupo de comunidad casa por casa esto solo se hace en Venezuela debemos sentirnos orgullosos porque los CLAP es un logro de Venezuela entera y debemos apoyarlo cuidarlo por eso le pido a los productores agrícolas todos pequeñitos pequeños grandes medianos a la agroindustria coordinar para que nuestro pueblo tenga en esta batalla que estamos dando contra la pandemia mundial nuestro pueblo tenga la garantía de sus CLAP nuestro pueblo lo tenga todo sobre todo ahora que lamentablemente ha recrudecido las medidas de persecución económica comercial y financiera del gobierno de Estados Unidos contra Venezuela tengo que denunciarlo en medio de esta pandemia el gobierno de Estados Unidos está persiguiendo a todos los barcos y aviones que tratan de traer comida o medicinas a Venezuela están recrudeciendo sus medidas criminales asesinas contra el pueblo de Venezuela tenemos que denunciarlo y pedir el apoyo del mundo la verdadera ayuda humanitaria de los pueblos y gobiernos del mundo porque Venezuela saldrá adelante no habrá sanciones criminales que puedan contra nuestro espíritu y nuestra moral nosotros saldremos adelante con esfuerzo propio con unión nacional con voluntad propia tengan la seguridad pero tenía que denunciarlo porque se han recrudecido las medidas del gobierno fascista hipócrita de los Estados Unidos contra el pueblo de Venezuela en un momento en donde deberían cesar todas las medidas de persecución de sanciones ilegales así que llamo a la mayor conciencia nacional y nosotros con trabajo trabajo y más trabajo vamos a salir adelante tengan la seguridad vamos saliendo adelante no es que vamos vamos saliendo adelante me dicen que tenemos un pase señora vicepresidenta a la guayra con el gobernador García Carneiro bueno vámonos a la calle Sublet sector Roraima parroquia Castellamar la entrega de los CLAP dando el ejemplo en la guayra allá se encuentra José Alejandro Terán también con García Carneiro en la casa de Luis Cartaya junto a la jefa de comunidad Clara Urbaez estamos listos adelante a la guayra me encuentro acompañado del alcalde José Alejandro Terán mi equipo de gobierno entregando este combo proteico y las cajas de costumbre para nosotros no importa que existan virus con virus como sea estamos cumpliendo con la tarea y aquí tengo a Clara como jefe de comunidad que es la responsable de recibir todos los alimentos y ella se lo entrega a Winnie como jefe de calle para que sea entregado a la familia una forma de como nosotros aprendimos en la guerra a hacer lo que realmente tenemos que hacer organizar las comunidades y eso es lo más importante pero quiero darle un mensaje que en la mañana de hoy un jefe de comunidad se dio cuenta que había tres colombianos que llegaron de Bogotá que por supuesto tenían muchísimos años viviendo en ella pero le dio un buen consejo como venían de Bogotá le digo permanezcan en sus casas tienen que chequearse y verificar que realmente no portan el virus por tal razón si no tienen los síntomas no hay problema pero apenas tengan síntomas de lo que puede ser el coronavirus tienen que avisar con tiempo para tomar las medidas correspondientes por eso ese mensaje de que los jefes de comunidad dejen de estar pendientes de todo el que llega todo el que entra o salga para que realmente hagamos una tarea como realmente queremos todos una forma de demostrar que si nos unimos vamos a salir adelante victorioso como siempre bueno ahí estábamos viendo ¿verdad vicepresidenta? así es presidente las proteínas eso me preocupaba mucho ¿ves? vicepresidenta doctora Delcy no solamente la caja CLAP sino las proteínas ¿ves? que las ferias del campo soberano llevan a miles de comunidades todo esto solo es posible en revolución en unión nacional juntos juntos todo es posible felicito fíjense lo que dice el sistema de vigilancia epidemiológica llegaron tres colombianos de Bogotá bueno rápidamente el que llega al exterior de Europa o Colombia donde hay tanto coronavirus se le hace el examen inmediatamente inmediatamente ¿y de dónde viene todo esto? la gente se preguntará bueno de los centros de empaquetado tenemos un pase al Guarico allá en San Juan de los Morros está nuestro querido gobernador José Vázquez junto al comandante de la SODI Unión Cívico Militar Policial General de División Winder González Urdaneta allá en San Juan de los Morros Parroquia San Juan municipio Juan Germán Rocio en Guarico el corazón del llano venezolano en el centro de empaquetado de CLAC en Guarico adelante nos encontramos en el centro de empaquetado módulos CLAC guariqueños aquí en San Juan de los Morros municipio Juan Germán Rocio a mi lado el general de división González Urdaneta jefe de la SODI aquí estamos cumpliendo las orientaciones e instrucciones emanadas por el gobierno nacional con todo el equipo y hemos venido a inspeccionar a supervisar también a informarle al pueblo guariqueño todo el trabajo con la distribución de los alimentos el sistema de distribución de los alimentos de nuestro pueblo en especial aquí en el estado guarico este centro de empaquetado bueno tiene como meta el ensamblaje de 600 mil módulos CLAC que van a los estados Aragua y Guarico por supuesto con todo un equipo el equipo del ministerio de alimentación los trabajadores y trabajadoras estos rubros como se ha venido diciendo en esta contingencia en esta cuarentena colectiva social pero que asumiendo el compromiso de llevarle los alimentos a nuestro pueblo hoy nosotros hemos venido a contactar todo este trabajo los trabajadores y trabajadoras que están en este centro cumpliendo con todos los protocolos de seguridad cumpliendo con todos los protocolos de higiene adaptado por el sistema de salud en ese sentido es muy importante decirle a todo nuestro pueblo que hemos venido cumpliendo bueno con cada uno de estas instrucciones además los centros productivos no solo este centro de ensamblaje sino también cada uno de los centros de producción en el municipio Miranda con el tema de la cosecha del arroz en el municipio Mellado con la cosecha de la cebolla ustedes saben que nuestro estado es un estado productivo y en eso el componente de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana asimismo como todo el equipo lo hemos asumido para brindarle los alimentos a nuestro pueblo al pueblo mucha paciencia cumpliendo con esta cuarentena social le pedimos que se quede en casa y todo el equipo cada uno de nosotros garantizándole los alimentos en cada una de las comunidades son 1800 son 1800 comunidades que le estamos entregando estos alimentos así que hemos estado y le daremos seguimiento control supervisión a cada uno de las acciones en el tema productivo para que no exista desesperación para que no exista actuación desesperada compras nerviosas en cada uno de los municipios en los 15 municipios en las 39 parroquias garantizándole los alimentos en nombre de nuestro gobierno bolivariano en nombre del presidente de la república bolivariana de Venezuela de todo su equipo y de un solo gobierno así que pueblo del Guarico pueblo de Venezuela mucha tranquilidad mucha paciencia seguiremos nosotros trabajando adelante mucha conciencia mucha unión y además mucho trabajo de calle de atención si funcionan todos los CLAP con información permanente Delsi de artillería padrino compañeros ministros ministras ceballos que están en la comisión presidencial allí en jornada permanente si funcionan todos los CLAP permanentemente si las unidades populares de defensa integral padrino ceballos bernal funcionan en información si funcionan todos los jefes y fases de calle de la uveche calle por calle comunidad por comunidad si los consejos comunales más de los 45 mil consejos comunales están activados en información por whatsapp por mensajito por volante por si todos funcionamos en información en coordinación en comunicación vamos a ir llevando esta cuarentena social colectiva voluntaria y consciente de la mejor manera no es fácil hay que mantener al pueblo bien informado motivado activado no es fácil para millones de familias que están en sus casas bueno programarse yo estaba viendo un análisis hoy en la televisión española de una psicóloga Jorge Rodríguez una psicóloga social Jorge Rodríguez hizo una muy buena rueda de prensa hoy mostrando cómo está pasando el mundo dolor tengo un gran dolor en el alma por lo de Italia por lo de España Reino Unido y por Estados Unidos hoy en Estados Unidos creció el 44% el número de contagiados Jorge Rodríguez estaba hablando del tema y después me puse a ver a una psicóloga española recomendando que cada quien en su hogar debe preparar una rutina una programación qué hacer en la mañana qué hacer en mediodía qué hacer en la tarde qué hacer en la noche qué hacer con los niños con las niñas cuándo atender mucha gente está en labores de teletrabajo trabajando y resolviendo los asuntos del trabajo desde la casa a través de internet ¿verdad? eso es válido necesario mucha gente está estudiando los niños y niñas y los jóvenes tienen que estudiar así que los padres madres abuelos abuelos tenemos que garantizar que los muchachos cumplan una rutina de estudio dedicación disciplina lectura compartir con ellos la lectura el debate en resumen prepararnos para que dentro del hogar tener actividades permanentes de carácter educativa rutinas de trabajo de limpieza rutina de compartir rutinas de recreación ¿no? esas jornadas que se dio del aplauso ayer excelente ¿no? y las jornadas de cantos que se están dando en los edificios en los urbanismos todo eso es válido porque estamos en una coyuntura que nunca pensamos vivir ni nuestros abuelos vivieron cosas como esta nadie ha vivido una cosa como esta entonces tenemos que ser muy creativos utilizar la inventiva ¿no? la capacidad de resistencia que tenemos por la conciencia superior que tiene nuestro pueblo y utilizar la fórmula mágica la fórmula de la unión cívico-militar policial en los cuadrantes de paz y todo lo que se ha construido estos años en poder popular los consejos comunales las comunas los CLAT las UPD las UBCH todo lo que se ha construido en poder social empoderamiento ciudadano de acuerdo a la constitución eso es muy importante hoy Reverol me estaba hablando Reverol yo creo que es bueno más tarde que tú expliques eso yo creo que es bueno explicar cómo en el mapa se unen los cuadrantes de paz como eje central las áreas de salud integral las UPD el poder popular y toda la capacidad para la atención médica social económica política de nuestro pueblo territorializada en la localidad en la comunidad allí donde la gente vive entonces bueno preparar una exposición tipo ruedita de prensa o comparecencia mejor dicho y explicarle a todo nuestro país que millones de venezolanos manejen la estrategia en el mapa la acción en el mapa y cómo eso va dando resultado cuando tú cruzas todas las formas de organización con las áreas de salud integral las así y barrio adentro ese poder que tenemos en barrio adentro solo lo tiene Venezuela bueno y Cuba que es el médico de familia ese poder cuando cruzas las así barrio adentro los cuadrantes de paz cuando cruzas todo el plan de la milicia nacional bolivariana cuando cruzas el plan de defensa nacional de la fuerza armada nacional bolivariana cuando cruzas todo eso te da un resultante el resultante es el poder nacional ¿para qué? para poder avanzar en el plan con la cuarentena de cortar las líneas de transmisión de el coronavirus tenemos 42 casos comprobados vicepresidenta ¿verdad? y correspondientemente comprobados según los protocolos de la organización mundial de la salud 42 todos importados 42 de los cuales me dicen 44 de Europa y 8 de Colombia ¿es correcto? 34 de Europa presidente 34 de Europa y 8 de Colombia ¿correcto? entonces estamos en esta etapa en que estamos detectando todos los casos que nos llegaron de los países con problemas de coronavirus en Europa vienen de España de Italia de Estados Unidos también en algunos de estos casos y de Colombia y estos casos a su vez infectaron a familiares hay un caso de un señor que vino de Colombia no digo el apellido protegemos a las personas e infectó o contaminó a la esposa y a la hija tienen el mismo apellido claro el apellido de la esposa el apellido de la hija y están siendo tratados nosotros el sábado y domingo vamos con todas las pruebas las miles y miles de pruebas que nos llegaron de China y que estamos recabando de otros lugares con la organización mundial de la salud vamos a un despistaje masivo quiero que Venezuela entera sepa que el despistaje que se va a hacer es en base a los casos calificados como sospechosos en la encuesta nacional del sistema patria como en la encuesta nacional del sistema patria vicepresidenta explíqueselo para que los que no lo han hecho por favor la hagan en las próximas horas adelante si presidente bueno nosotros ayer mostramos la encuesta que cuando usted ingresa al sistema patria hay una encuesta que va a permitir según el diseño que hizo el ministerio de la salud determinar si una persona tiene o no los síntomas propios del coronavirus al día de hoy han respondido 6 millones 848 mil 225 personas que permite esta encuesta presidente nos permite a nosotros ir elaborando un mapa epidemiológico y en base a ese mapa más los casos que ya tenemos confirmados con sus contactos directos e indirectos establecer el screening que se va a realizar el fin de semana de la vacunación de las pruebas masivas perdón a toda esta población eso nos permite ir un paso adelante que fue lo que le indicó a usted el director de la organización mundial de la salud el día de ayer las pruebas masivas permiten adelantarnos a situaciones y prevenir y controlar con muchísimo más consistencia este tema del virus así que es muy importante que todos accedamos a esta encuesta entremos en la plataforma de protección social patria allí lo primero que va a encontrar es la encuesta de salud y este mapa sanitario repito nos va a decir cuál es la población de posible riesgo de contaminación correcto todo eso hay que explicarlo puede ser en la comparecencia de reverol para explicar el sistema territorial los mapas de acción explicar la encuesta y lo importante para que ojalá en el transcurso del día de hoy y ya mañana viernes podamos tener 15 millones de encuestas ya listas lo cual nos da un big data gigantesco para nosotros ir a focalizar dónde están los casos sospechosos cuando uno dice casos sospechosos es porque tiene algún síntoma no de coronavirus tiene un síntoma bueno tiene alguna fiebre algún malestar algún tipo de ¿cómo es que llaman? de fañosidad algún tipo de problema respiratorio puede ser una gripe una influencia pero si lo tenemos ya ubicado vamos directo y descartamos en una jornada masiva bueno que solo en Venezuela es posible hacer gracias a la ayuda humanitaria internacional especial que hemos conseguido yo quisiera que el ministro de salud doctor Carlos Alvarado que no ha dormido cumplió años ayer y lo celebró en plena jornada de calle querido ministro lo felicito a usted ministro doctor Carlos Alvarado y a través de usted felicito a todos los médicos y médicas de Venezuela a todos los médicos y médicas de la misión cubana a todas las enfermeras enfermeros bioanalistas virólogos infectólogos a todos los especialistas trabajadores y trabajadoras de la salud de verdad un abrazo y pido a Dios que los bendiga de manera especial y les dé vida salud prosperidad a todos ministro compañero doctor Carlos Alvarado bueno hágame una reflexión en esta hora de batalla que estamos librando por la salud del pueblo adelante sí buenas tardes gracias presidente le llevo su mensaje de felicitaciones y reconocimiento a todo el personal de salud que con mística con entrega pues está dedicado a la atención en todos no solamente en los centros que llamamos centinelas sino en todos los establecimientos de salud de Venezuela todos los centros diagnósticos integrales todo el personal de salud está abocado a la identificación de posibles casos sospechosos aquí es muy importante que la gente primero sienta tranquilidad que va a ser atendido que tenemos no solamente los medicamentos sino los equipos para atender las situaciones que se puedan presentar y que el sistema de salud no solamente tiene los equipos sino que tenemos las pruebas diagnósticas para identificar los casos que se puedan presentar también hemos estado trabajando de punto de vista preventivo para calmar algunas poblaciones particulares sobre todo embarazadas adultos mayores que cosas tienen que hacer cómo pueden en su casa actuar en caso de presentar algún síntoma o algún signo de alarma no solamente a través de esta encuesta patria que es una herramienta extraordinaria sino a través de todo el sistema barrio adentro con los comités de salud con los jefes de calle que puedan inmediatamente avisar al consultorio popular más cercano para que el equipo de salud se acerque hasta la casa de la persona y poder orientar el caso estamos activados en todos los consultorios populares de venezuela y todos los centros diagnósticos las áreas de salud integral comunitaria para atender la contingencia del coronavirus y por supuesto para prevenirla que es el otro elemento que siempre decimos que en el caso del coronavirus la clave es la prevención que aprendamos todas estas técnicas que hemos estado explicando a través de los medios de comunicación y en este caso la cuarentena que es la medida más efectiva que se ha aplicado a nivel internacional correcto venezuela va a la vanguardia va adelante fuimos el primer país de toda américa de todo el continente en declarar una cuarentena general en un estado de alarma una cuarentena colectiva social voluntaria consciente con un acatamiento del más del 90% de la población con una gran participación del poder popular de las organizaciones de base de las organizaciones vecinales de los colectivos y de la fuerza armada nacional bolivariana de las fuerzas policiales quiero que le demos un aplauso a la fuerza armada nacional bolivariana a los miles y miles de soldados soldadas milicianos milicianos oficiales que están en las calles arriesgando su propia vida para darle a nuestro pueblo protección seguridad coordinación igualmente quiero que le demos un aplauso a todos los policías del país policía nacional bolivariana a las policías de las gobernaciones de los municipios a las 6 CPC a Alfaez que están que están en las calles perifoneando impresionante he visto cientos de videos todo eso hay que mostrarlo Jorge Rodríguez policías en las calles perifoneando transmitiendo mensajes de conciencia ministro reveró lo felicito la policía perifoneando hablando en los altavoces llamando a la conciencia persuadiendo porque la cuarentena venezolana está dando ejemplo en el mundo es vista en el mundo como un ejemplo y está llevando a otros países hermanos también a pedir la cuarentena y la cuarentena la van a establecer más temprano que tarde ojalá sea más temprano no hay otra solución para esta pandemia mundial que es la más pavorosa pandemia en más de 100 años en la humanidad tengamos conciencia de ello si tenemos conciencia podemos tomar las decisiones valientes las decisiones drásticas a tiempo y audaces que hemos tomado y que vamos a seguir tomando bueno vamos a seguir con esta jornada de los CLAT tienes otro pase por ahí vicepresidenta da tú el pase el próximo pase a portuguesa adelante tenemos un pase con el gobernador del estado portuguesa el querido gobernador Rafael Calles y está presente también el alcalde del municipio Guanare el comandante de la Sodi ya podemos ver este pase pero antes de dar el pase presidente queríamos informar que una de las acciones nuevas que vamos a tomar a partir de mañana es el plan nacional de desinfección que usted nos pidió para aquellas zonas de alto riesgo mercados populares los metros vamos a ver un despliegue para desinfectar con productos especializados para este tema y que podamos también tomarlo como una medida de prevención muy bien adelante el pase a portuguesa Rafael Calles desde acá del centro de empaquetado CLAC portuguesa del municipio Guanare acá se encuentra con nosotros Pérez Ampueda general de división comandante la soy número 33 el alcalde Oscar Novoa alcalde del municipio Guanare mi general Benítez de la milicia bolivariana se encuentra también una representante de los CLAC Johanna Rodríguez y el representante de la red de distribución de alimentos del estado redial Ronald Guevara no hemos parado cumpliendo con todas las medidas de seguridad de salud para poder llevarle los alimentos a nuestro pueblo aquí como usted puede observar aquí están nuestros trabajadores trabajando un metro y medio de distancia utilizando su tapabocas utilizando los guantes utilizando todas las medidas de salud necesarias para garantizar que los alimentos también lleguen de manera correcta de manera saludable a todo nuestro pueblo así que desde acá desde el municipio de Guanare venimos cumpliendo y nuestros CLAC están haciendo lo propio llevándole la comida a los hogares de cada uno de los portugeseños de manera tal que desde su casa puedan estar tranquilos con su familia y no tengan la necesidad de salir nosotros en este mes de marzo así como lo hicimos en el mes de febrero vamos a cumplir un 100% la distribución de alimentos a nuestro pueblo la bolsa CLAC para que nuestro pueblo pueda tener la nutrición necesaria y pueda seguir usted protegiendo al pueblo como lo ha hecho hasta ahora desde acá de Portuguesa mi agradecimiento pero vamos a dejar que Joana Rodríguez representante de los CLAC también nos comente un poco sobre lo que el trabajo que vienen haciendo los CLAC acá en el estado portugués en verdad en verdad muy agradecida por todo que a pesar de la cuarentena que estamos pasando nuestros combos está llegando a todas sus respectivas comunidades y en representación de los CLAC portuguesa y todos los trabajadores de Barça somos leales siempre y traidores nunca muchas gracias señor presidente muchas gracias muchas gracias a Joana Rodríguez en representación de todos los CLAC del estado portuguesa y de los trabajadores de esta empresa que en alianza con el gobierno regional y siguiendo sus instrucciones ha venido bueno haciendo las bolsas los combos necesarios para alimentar a nuestro pueblo de verdad que en nombre del pueblo de Venezuela en nombre del pueblo de portuguesa agradecemos todo el esfuerzo que viene haciendo usted a través de las instituciones del gobierno nacional todo el esfuerzo que se viene haciendo acá en lo local a los trabajadores a los CLAC a los jefes de calle así que Dios bendiga al pueblo de Venezuela Dios bendiga a nuestro presidente Nicolás Maduro adelante presidente amén digo amén 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 el trabajo la oración y la acción a Dios rogando y todos los días trabajando trabajando y garantizando a nuestro pueblo todo enfrentando las dos grandes dificultades el bloqueo y las sanciones criminales del gobierno de Estados Unidos que han recrudecido contra Venezuela y enfrentando la cuarentena de la pandemia mundial nosotros si podemos Venezuela nosotros si podemos si se puede con nuestra moral nuestro espíritu nuestra capacidad de trabajo fíjense ustedes la cuarentena aquí se demuestra la cuarentena pero hay trabajadores que tienen que salir a cumplir sus funciones salen protegidos por la policía por las fuerzas militares por el gobierno nacional cumplen sus funciones producen el alimento distribuyen el alimento así es que se funciona así es que se gobierna vámonos directo a Yaracuy allá en Yaracuy en el municipio Independencia allá en el sector Brisas del terminal allá estamos en un casa por casa en la comunidad Brisas del terminal precisamente en esa labor de hormiguita en esa labor profundamente cristiana de solidaridad de desprendimiento de sacrificio cristiano cristiano en Cristo nuestro señor vamos a Yaracuy adelante del estado Yaracuy municipio Independencia sector Brisas del terminal nos encontramos acá desplegado el ministerio de alimentación conjuntamente como lo instruyó nuestro presidente Nicolás Maduro entregando las cajas de clac casa a casa hemos entregado en el estado Yaracuy actualmente 66 mil cajas clac en todo el estado en territorio del estado Yaracuy y hemos entregado 66 toneladas de proteína en este momento estamos haciendo entrega aquí en este municipio y recibiendo la instrucción como le indicó nuestro presidente Nicolás Maduro junto al poder organizado bueno si nos encontramos en la comunidad de Brisas del terminal aquí está un despliegue total de la RAC con todas las instrucciones que nos dio nuestro presidente acatamos las normas y las reglas y le hacemos el llamado todavía a la comunidad y a todo el estado Yaracuy y a toda Venezuela que se quede en su casa que aquí vamos a estar nosotros a la vanguardia atendiendo para que nosotros podamos seguir adelante y a pesar de las dificultades nosotros vamos a salir victoriosos así mismo aquí está la casa de alimentación en donde estamos atendiendo a 200 personas que no hemos dejado de trabajar cumpliendo con todas las normativas que nos da el ministerio cumpliendo con todas las instrucciones que nos da nuestro presidente Nicolás Maduro aquí seguimos ustedes pueden ver que estamos haciendo la entrega casa a casa de la comida está la parte de la vacunación las vacunadoras están yendo a la casa nadie va a salir a vacunarse el cisterna está entregando el agua aquí no se ha parado nada nada de lo que necesita nuestra gente aquí no los dejamos solos aquí estamos y seguimos trabajando en la lucha porque vamos a vencer ahí está pues admirable pueblo las hijas y los hijos de la patria admirable pueblo que practica el cristianismo de Cristo el cristianismo que da la solidaridad que tiende la mano que está con el pueblo cristianos de verdad yo vuelvo a ratificar lo que dije ayer en el programa de Dios Dado compañeros compañeros llamo a toda la comunidad cristiana católica musulmana judía a todos todas las comunidades religiosas del país a hacer durante el día en la mañana al mediodía en la noche cadenas de oración cadenas de oración profunda con mucha fe para invocar la fuerza de Dios la fuerza monumental del creador para que venga en esta hora de la humanidad y nos dé la luz la fuerza para enfrentar esta pandemia para enfrentar todas las dificultades y con una sonrisa en nuestro rostro salir adelante con la fuerza de Dios con la fuerza de nuestro Señor Jesucristo y con la fuerza bueno inmensa de todas las religiones del mundo elevar nuestra oración yo soy un hombre y nosotros somos un pueblo de oración y de acción no nos quedamos en la oración ni tampoco en la acción convidamos la oración la acción la conciencia y la unión Venezuela si se puede Venezuela vamos pa'lante Venezuela estamos dando ejemplo al mundo de como un pueblo es capaz de enfrentar una pandemia y salir adelante sin lugar a dudas preparémonos pues señora vicepresidenta señores ministros ministras compañeros todos preparemos y todo el pueblo preparémonos para el fin de semana esta jornada de despistaje masivo va a ser la primera jornada de despistaje masivo que se hace en Venezuela y quizás salvo en China es la primera jornada de despistaje por miles masivo que se va a hacer en el mundo eso hay que decirlo y recalcarlo y explicarlo nosotros teníamos doctor Alvarado las jornadas de vacunación regular las jornadas de vacunación que hacemos todos los años empezaron el fin de semana pasado que podemos informar sobre esta jornada de vacunación va a continuar no va a continuar señora vicepresidenta si presidente va a continuar nosotros fíjese algo muy importante que vimos en los pases lo primero es que no se ha detenido la producción de alimentos muy importante en el marco de esta coyuntura especial y lo segundo es el método del casa por casa y así como usted nos pidió que los programas sociales no se detuvieran el proceso de vacunación tampoco se ha detenido y va a continuar bajo esta metodología del casa por casa presidente correcto bueno informen bien al pueblo de todos ya son las 6 y 31 minutos de esta tarde bueno feliz de haber participado desde mi cuarentena aquí estoy al lado con Silvia Silvia y yo compartiendo la cuarentena mira recibiendo mira por telefonito uno recibe de todo información de todos los estados cómo están las cosas en la mañana en la tarde en la noche uno recibe videitos de humor pero por montones en esta situación el humor es salud bueno el humor compartir yo comparto con todos ustedes les envío mis videitos de humor que vienen del mundo entero nos reímos un rato ¿no? hay que aprender a reírse de las dificultades también y que el humor sirva como instrumento de resistencia de esperanza y bueno de reforzar el espíritu en medio de una batalla tan dura y tan difícil somos capaces de esto y de más les digo continuamos en batalla permanente informando a nuestro pueblo coordinándolo todo y gobernando junto a nuestro querido y amado pueblo de Venezuela señora vicepresidente le entrego el pase pues siendo las 6 y 32 minutos de la tarde continuamos en batalla presidente venceremos bueno aquí presidente cumplimos cuatro años con los CLAP en ese momento quizás usted nunca se imaginó que cuatro años más tarde Venezuela y el mundo estuviera atravesando por esta pandemia del coronavirus pero usted si tuvo la visión estratégica de preparar a nuestro país y a nuestro pueblo en la defensa integral de la nación en la defensa territorial en la defensa de la soberanía alimentaria porque sabía que iba a recrudecer las acciones criminales del imperio estadounidense y en medio de esta crisis mundial dicen que sale lo mejor y lo peor de la humanidad y hemos visto como el gobierno de los Estados Unidos muestra su verdadero ser monstruosamente inhumano está saliendo lo peor de sus acciones criminales en la persecución contra el pueblo venezolano porque así como todos los pueblos del mundo están enfrentando esta pandemia global del coronavirus Venezuela y otros países sancionados lo hacemos en condiciones de mayor vulnerabilidad y usted ha pedido ha solicitado formalmente por las vías diplomáticas políticas ha solicitado el levantamiento de estas sanciones ilegales y criminales y la respuesta ha sido el recrudecimiento la persecución que no lleguen los alimentos a Venezuela que no lleguen los medicamentos a Venezuela en una política completamente hipócrita inmoral y de selectivismo político e ideológico así que presidente en este cuarto aniversario de los CLAP felicitamos al mayor general Leal Tellería por la extraordinaria el extraordinario desempeño en la organización pero también felicitamos a todos los jefes de calle y de comunidad que en perfecta unión cívico-militar llevan los alimentos a nuestro pueblo lo vimos hoy nos preparamos hace cuatro años y aquí estamos en esta coyuntura en organización perfecta del poder popular de nuestra Fuerza Armada Nacional Bolivariana llevándole los alimentos al pueblo a sus casas muchísimas gracias gracias